Aquí estamos con Jocelyn. ¿Qué fue Jocelyn? Hola. ¿Qué tal? Bien. Lo único malo es que andas contra Gabal. Tienes que hablar conmigo para ver la grabación. ¿Qué te pasa? Ahí vas a pagar un billete. Tú lo hablando la plata nomás. Sí, que si quieres lo hablas, no tienes que pagar. El video de ella. No, no tienes el video. No, tienes que pagar. Sigue nomás, sigue nomás. Y tú ya viste como él es artista de pantalla gigante, tú ya, yo ya no te valgo entonces. Ya, pues ya. ¿Cómo estás? Yo te Okey dejo el video. Dajame hacerle una entrevista ahí este cámarse. Pero si, pero tienes que pagar, pues, man. ¿Qué tal Jocelyn?. El crucedo, tú eres crucedo. Una mujer bonita, lo único malo es que andamos contra Gabal. Contrate, Mariel. Mire, le estoy dando para que entrevista a mi novia y todavía le dice que es malo que anda conmigo. ¿Qué quiere que ande con tigo?. Es crucedo también. Ah, vale. Y tú puedes ser el abuelito de ella. Tú no sabes. ¿Cómo? Tú puedes ser el abuelito. Yo casi estoy enamorándola. Pero es que tú, ya, te mi quiere cruzar. No, yo no, yo no, nada A ella no le gustan los materanitos Dame chance, dame chance ¿Qué tal Josie? ¿Qué tal Josie? Bien por aquí Eres buena, es bonita Gracias ¿Cuántos añitos? 20, este mes 21 Sueltero casada Eso es secreto Este mes 21, ¿qué día? Es el 20 Para ver si te hacemos la fiesta El 20 de julio ¿Va a hacerte la fiesta? ¿Te gustaría que te hagamos la fiestita? Hágame la fiesta ¿Y a quién te dedica Josie? Yo, ahorita estoy sin trabajo Pero me dedicaba a hacer encuestas de marketing Ah Tú eres una mujer talentosa Sí, se me la ha dicho Sí, lo único malo que anda contra la bala Ah No, él es una linda persona Ah, sí Oye, ¿qué te parece el abogado padre? Bien Está soltera el abogado padre Bueno saber Está soltera el abogado padre Sí, algo Pregúntale a la abogada Bueno, María, ¿qué pasó? Hola abogado, ¿cómo estás? Padrino, cuidado padre No, no, yo respeto Ya está la bala ¿Qué estoy viendo? Ya está Fue a comprar la cola ¿Dónde vas a comprar la cola para estar la bala? Deme la plata Ya, por Mánder vas a comprar el café de abogada Mánder vas a comprar una Coca-Cola en la esquina Vaya, comparte una Coca-Cola en la esquina Y en la vuelta Una hora me demora abogado Una hora, quédate por ahí Aquí estamos con una belleza manavita Para que se den cuenta lo hermoso que tiene Manaví El Ecuador Una chica guapa Ajá ¿Qué le parece como actúa? Actúa bien, ¿no? No, sí Me gustó desde un principio Tiene mucha Mucho talento Mucho talento Improvisa Cacta rápido la idea Y eso es lo bueno que Para tu elenco Eso es lo que tú buscas ¿No? Gente que sea positiva Que sume No que reste Y que sea despierta Entonces eso lo tiene Jocelyn Porque debemos reconocer, Mario Que tú eres una persona Que tú para filmar Lo haces a los morochos Como decimos nosotros Los manavas Sin libretos Sin formatos Sin preparar nada Todo es a lo natural Y tú te das cuenta Que ya lo ha hecho muy bien, Mario Sí, está muy bueno Mira esa sonrisa